Un pleno más, darles un abrazo muy grande a dos compañeros portavoces que se nos van, tanto Belén como el Sergi, un abrazote para ellos. El pleno ha consistido en un montón de emociones, que bueno, para nosotros lo más importante es todo lo que he leído en referencia al COVID-19, que son las mesuras que se han aprobado sobre ayudas y presupuestos a la hora de volverlo a tener que realizar. Como siempre, por favor, mucho cuidado con el tema del COVID. Todos sabemos ya lo que tenemos que hacer, no debemos de hacer aquello que no debemos de hacer. La policía está ahí para hacerles servir y protección civil igual. Los protocolos ya hoy día están más que digeridos, se ejecutan. Y el pleno este, lo más enriquecedor de él es que se han aprobado las ayudas para todas aquellas nuestras personas necesitadas en el municipio.